El pasado 27 de mayo de 2020, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y con el conocimiento y participación de los padres promoventes de esta petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hemos presentado un informe amplio y puntual sobre los hechos que a juicio nuestro deben resolverse en el ámbito de la jurisdicción internacional. Y como lo habíamos señalado por instrucciones del señor presidente de la República, nos allanaremos a la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque el derecho a la memoria, la verdad y la justicia debe garantizarse plenamente a las víctimas de la guardería ABC. En otro ámbito de las tareas que hemos venido atendiendo está vinculado con la reparación del daño. A raíz de la tragedia de ABC se formó un fideicomiso con recursos del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde hasta la llegada de esta administración se había hecho la reparación al daño a 106 familias, quedando cinco familias sin haber tenido satisfacción de esta reparación. Hemos llegado ya a un acuerdo con cuatro núcleos familiares, con lo cual se eleva a 110 de las 111 núcleos familiares la reparación. Un solo grupo, un núcleo familiar no ha asumido esta reparación, pero estamos en la posibilidad que prácticamente con este núcleo quede resuelto el tema. Prevalecen 82 litigios contra la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas por parte de algunos familiares, por inconformidad con los montos de las reparaciones otorgadas. El acuerdo que adoptamos con la presencia del señor presidente de la República en la reunión de marzo en la ciudad de Hermosillo es que nos allanaríamos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se allanaría a la resolución que sobre tres casos resolverá en los próximos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya tienen listados tres temas que son emblemáticos, que sentarán el precedente para resolver el conjunto de los litigios que hay presentados.